No era la cola de las tortillas, sino de las jugueterías. Los papás acudieron para realizar las últimas compras previas a la Navidad. Pero la búsqueda fue complicada para algunos de ellos. Pues sí, me está costando un poco de trabajo, porque como les digo que al alcance de lo que uno tiene. Por su parte los comerciantes esperan hasta el último momento para mejorar sus ventas. Sí, por ejemplo mañana como sábado también y muchos cobran y todo eso, pues a lo mejor en la tarde igual tengamos un poco más de movimiento. Pero pues eso esperamos y ojalá así sea también. Hay quienes debido a que los probadores estaban repletos tuvieron que probarse la ropa en los pasillos o adquirir cualquier detalle, pues ese es el objetivo. Detallito al niño, claro que esté contento. Sí, porque si no sus primos tienen y él no tiene, se va a sentir mal. Carritos llenos de compras y familias enteras abarrotaron el centro de la ciudad para hacer las últimas visitas a los comercios y poder adquirir lo que les hace falta para disfrutar de la Navidad.